El director general del deporte, al ingeniero Arturo Silvada, por ahí, presidente del equipo de revolucionarios, al profesor Manuel Tomás. Bueno, pues nos ha dado muchas glorias, ¿no? Es un honor recibirlos para el gobierno municipal y para un servidor aquí en la dirección del deporte, recibirlos, felicitar. El apoyo del gobierno municipal, del ingeniero Murguía, que inmediatamente le pareció la idea muy grata y darle realce al básquetbol en esta frontera.